Espíritu de Dios Espíritu de Dios Dame tu luz Ven y restaura Todo mi ser Ven hasta el fondo de mi corazón Ven y rompe Estas cadenas que me atan Quiero ser libre Para seguirte hasta el final Y de tus manos llegaré Y con tu presencia Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Derrama tu poder Derrama ese fuego Tu fresca unción Sobre tu pueblo Sobre tu pueblo Oye aquí Ven hasta el fondo de mi corazón Ven y rompe Estas cadenas que me atan Quiero ser libre Quiero ser libre Para seguirte Quiero ser libre Quiero ser libre Ven hasta el fondo de mi corazón Ven y rompe Estas cadenas que me atan Quiero ser libre Para seguirte hasta el final Y de tu mano Y de tu mano Llegaré Y con tu presencia Santo Espíritu Espíritu de Dios 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 Gracias por ver el video.